Es juguetona, es motoquera, ama la moto y nada, está todo el día buscando besos, mimos y, qué sé yo, es juguetona. Los chicos estudian el 30 de agosto y es mi compañía, o sea, está todo el día conmigo, va a trabajar conmigo, va a ser mandado conmigo en todos lados, en el pueblo, me ven con la perra en la moto. Y anda conmigo, es una compañera, un bebé más, es media arisca el baño, a uno le gusta mucho el baño, pero si se baña y, no, no, juegan, más que nada, mucho, le cuido mucho las orejitas por el tema del agua, pero después no, como cualquier perro, normal. Y en relación a el estar con otros perros, en el estar en la casa, en la calle, ¿cómo se maneja? No, es re sociable, o sea, es miedosa al humano, es totalmente miedosa al humano, pero a los perros no, juega todo, por ahí sí viene uno más grande, sí, pero no, es re juguetona. Ella es ella, no deja de ser ella, sabe cuando uno está mal, cuando está bien, todo sabe, le agarraste un perro y, porque ahora es mamá, así que le agarraste un perrito y ya está ahí. Solamente yo los toco los perros, nada más. Nada, como madre es una madraza, la única que la toca, que anda con los cachorros soy yo, no dejan ni siquiera a mis hijos que se acerquen, al otro perro tampoco. Y durante el embarazo lo sufrí mucho por el tema del peso, porque habían gordado mucho y, bueno, ya lo último ya, viste, por el cita, el calor, todo, aire, ventilador, todo para ella. ¿Cómo están los cachorros? Ah, están hermosos, 10 días tienen. Un macho y tres en plato, de todos colores tienen, así que hasta ahora, hasta que tengan los 45 días y se vacunen, están ahí, hay cuidado de ella.